El Conde Eudes El Conde Eudes ¿Eres la dueña? ¿La dueña? ¡Qué palabra tan ingenua y optimista! ¿Qué te pongo? Necesito encontrar al obispo. ¿Al obispo? Te aseguro que no está en este zuguri. No se arriesgaría a ensuciar sus muy sagradas sandalias. A veces viene el cura que le lleva las cuentas al obispo. La última vez que lo vi, hablaba a una mesa llena de soldados. Tienes mucha clientela. Si te refieres a mesas de soldados hartándose de vino a mis expensas, la respuesta es sí, tengo mucha. Sería mejor si ese viejo borracho de ahí no despotricase del obispo a cualquiera que se le acerque. Lo echaría de aquí, pero necesito su dinero, la verdad. Gracias por tu ayuda. Me parece que has disfrutado de mis quejas. Seguro que vuelves. El vino afloja las lenguas como la cerveza. ¿Algún parroquiano de la taberna sabrá cómo puedo colarme en la iglesia? Alguien tendría que informar al obispo de que ya está aquí. ¿Para qué querrían el obispo y sus soldados a mi hija? Es una buena muchacha. Siempre se portó bien. No tengo a nadie más. Para ser siervo de Dios tiene muy mal genio. Podría buscar al escribano en el barrio de los apestados o ver si alguien de aquí sabe algo más. ¿Has mencionado al obispo? Se lo llevaron. Se llevaron a mi hija. Es una buena chica que nunca dio un problema. Jamás enrobaría algo. ¿Quién se llevó a tu hija? ¿Fue el obispo? Sus soldados en los suburbios. Dijeron que había robado plata al obispo. Que estaba endemoniada y necesitaba deliverance. ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Buscaré a tu hija en los suburbios para que me ayude a encontrar a Engelwyn. Las dos pistas son buenas. Necesito ver con tus ojos. No, 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 no. Me atacarán en cuanto me vean. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Auxilio! ¡No te quedes mirando y ahí...! ¡Esto no es seguro! ¡Ven por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha faltado poco! ¡De nada! Tu padre me dijo que te había llevado el obispo. ¿Mi padre? Sí, los soldados del obispo. Y yo no he robado nada. Querían darme la delibrance. Le robaste al obispo. Menudo atrevimiento. He dicho que no le robé, ¿verdad? Bueno, no cogí su plata. Solo una llave de la iglesia. Quiero esa llave. Igual que los soldados. Pero llegas tarde. Se la vendí a los bandidos de las alcantarillas. Se la dejé barata. Mi premio por ayudarte es luchar contra bandidos. No me lo agradezcas. Buena suerte. Las alcantarillas apestan. Tengo que volver con mi padre o volverán a echarle de la taberna. Fentamos una callejita. No, no. No, no. Sobrevuele. Número. ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante, Sinim. Ahora a buscar al escribano. Estoy buscando a un cura. Trabaja como escribano para el obispo. El obispo, yo no sé nada de eso. Puede que alguna de las monjas, pero yo no sé nada. Estoy buscando al cura que ayude al obispo con los números. Un escribano de la iglesia. ¿Tú también? Está muy solicitado hoy. Tiene que ser algo grave para que vengáis tantos. No solemos recibir visitantes. ¿Alguien más lo está buscando? Unos guardias de la ciudad. No pareció alegrarse de verlos. Se pusieron a discutir y se fueron todos hacia la alcantarilla. Dime dónde está la alcantarilla. Al otro lado de la cuesta. Pero ten cuidado. Con tanto cadáver de apestado, está sucio y huele a demonios. Los soldados habrán metido el escriba adentro. Un salador de la muerte. Un salador de la muerte. Aquí los cuerpos se corrompen y se deshacen. Este cuerpo se ha podrido en el agua. Lleva mucho tiempo aquí abajo. El agua la ha desvaído, pero esto es una especie de lista. Debe ser del escribano. Cadáveres de apestados, como digo, vienen flotando desde más arriba. Tengo la boca amarga de la inmundísima. Ratas. Son pequeñas, pero de dientes afilados. Eso es un hábito de cura. Tiene que ser el escribano. Una lista de números que muestra cómo malversa Engelwin el diezmo. El escribano descubrió que el obispo robaba dinero y eso fue su muerte. Esto es una contraseña. Job 1.21. Me ayudará a entrar en la iglesia. Me ayudaré a entrar en el medio de este aeropuerto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos. No, 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 no. Este también está muerto Esto no es normal No lo toques Es la peste, seguro No es solo la peste Ya van cuatro en un día Los guardias van armados hasta los dientes Tendré cuidado Mejor que no me vean aquí Con la capucha valdrá ¿Dónde están los hombres que se ocupaban? La iglesia parece cerrada Es por la peste Pero seguimos recibiendo el diezmo Dios aceptará también tu ofrenda, nórdico Job 1.21 ¿De dónde has sacado esta contraseña? ¿No basta con que la tenga? ¿O quieres interrogar al obispo sobre sus asuntos? Es raro que no me haya dicho nada Pero, por supuesto, puedes pasar ¡Dejad paso al nórdico! Te estoy vigilando, nórdico ¡Resuelve tus asuntos deprisa! Muéstrame qué hay por ahí ¡Dejad paso! ¡Para la peste! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que encontrar al obispo Engelwin. ¿Sabes dónde está? Si has venido a Bordel, Ibrans, aún te queda un rato. Mi hermano lleva esperando arriba varias horas. No puede ser. El obispo Engelwin no mencionó nada de esto. ¿Por qué gritan? ¿Qué hacen en el sótano? ¿Vienes a Bordel, Ibrans? Sí. Bueno, no sé. Quiero estar cerca de Dios. Pero esos gritos no me gustan nada. ¿Qué te parecen a ti? Ese ritual de Ibrans, ¿lo hace Engelwin? Sí. Lo hace él solo. Soy el siguiente. Y ahora no sé si me apetece. Si quieres, cédeme tu lugar y veo yo a Engelwin. Entonces podrías irte. Sí. Dime qué tengo que hacer. Necesitas una túnica. Sin su túnica especial no te dejarán entrar. Luego atraviesas el pasillo y hablas con el cura. Dame tu túnica. ¿Mi túnica? Me dieron una. Pero no me la he puesto aún. La he dejado por aquí. La encontraré y ocuparé tu puesto. Deberías marcharte antes de que te llamen. Sí. Sí. Tienes razón. En cuanto me tranquilice un poco, me iré. Esta parece la túnica que necesito. Es de calidad. La túnica. La túnica. La túnica. ¡Suscríbete! 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 Es un botín impresionante para un obispo. ¡Nelwin no puede servir solo a la iglesia! ¡Oh! ¿Oíste, Cura? Estaba hablando otra vez de la delineance. Siempre está hablando y siempre está pidiendo. ¡A juzgar por sus palabras Dios tiene que ser pobre de solemnidad! ¡Calla! No digas esas cosas. Te van a tomar por un hereje y te mandarán a la de Libras. Sí, que medio por ti, ¿no? Un fabricar podría. ¡Dios te maldita! ¡No te perdiste, rápido! ¡No te perdiste, son más! ¡No te perdiste! ¡No te perdiste! ¡No te perdiste! Bienvenido, viajero Llevas los ojos tapados, pero me ves La justicia y la inocencia son ciegas Y ven mejor gracias a ello Encuéntralas, ilumina el camino Y regocíjate en los tesoros de Dios Dios es luz Y en él no hay oscuridad El camino que atraviesa las tinieblas hasta tu Delibrance Queda en evidencia a la luz del Señor Es un acertijo El camino a la Delibrance Tiene que referirse a Engelwin Aquí hay uno Pero la monja dijo luces Tiene que haber otro Con este dos Sin ellas estamos ciegos Desnudos salimos del vientre de nuestra madre Y desnudos regresaremos Desvístete y entra sin más compañía Siempre así Este disfraz no será tan convincente de cerca Debería mantenerme a distancia de los guardias Solo quienes conocen a Dios Pueden comprender la belleza Debes entrar en la piscina No podremos empezar hasta que te purifiques en el agua ritual Ven hijo mío Como los sacerdotes de antaño Debes ser purificado por el agua Entra en la piscina Debes entrar en la piscina No podremos empezar hasta que te purifiques en el agua ritual Adelante ¿Sabes por qué estás aquí, hijo mío? Sí Se te ha elegido para participar de un gran honor Eso es solo el principio Lo que viene ahora no será agradable Recuerda lo que nos dice el Señor A quien mucho se le da Mucho se le reclamará Sí, lo recuerdo Hubo otros antes que resultaron indignos Como habrás visto Confío en que te vaya mejor Seguro Tu aplomo habla bien de ti Cuando empecemos no podremos parar No atenderé a tus súbricas Tu alma depende de ello El diablo no soporta el dolor Pero tú sí lo harás ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo Puede que descubras en el dolor un delicioso placer Dios mismo dispone de él como una gracia que nos ayuda en nuestras cuitas Ahora Prepárate Quítate la túnica Y no salgas de la piscina hasta que yo te lo diga ¿Tengo que estar desnudo? No te preocupes por el pudor Cuando lo hagas Los guardias se irán Y nos quedaremos solos para el ritual Vale Guardias Y dos Muy bien Has tomado la decisión correcta Y ya podemos empezar Acepta Acepta Te lo ruego Esta ofrenda voluntaria Señor Tu ofrenda se ha aceptado Llevaba encima una llave y un emblema muy extraño Tengo que salir de aquí antes de que lo descubran La mente de ese obispo estaba afectada por algo que no comprendo Llevaba un emblema y una llave Debería averiguar lo que abre la llave Aquí hay muchas riquezas Engelwin sería un gran saqueador Llevaba un gran saqueador Diarios Parece que sus pensamientos estaban en guerra Esta carta está dirigida a Carlos Y habla del ataque a Melum La iban a enviar esta noche a un burdel que hay en la taberna El rey estará ahora allí Este símbolo es extraño Seguro que significa algo Vaya sorpresa El rey estará en la taberna El rey estará en la taberna El rey estará en la taberna Si me está en la taberna El rey estará en la taberna Gracias. Esa puerta está reforzada. ¿Quién eres? El obispo Engelwin quiere dar un mensaje al rey. No me digas, y no te habrá dado la contraseña por casualidad. Traigo un mensaje urgente para el rey. Si no lo recibe, me aseguraré de que el obispo sepa por qué y por quién. Supongo que eres uno de sus espías nórdicos. Ya oí que había problemas. Muy bien, retrocede. Ahora buscar al rey. Sí, mis agradas rey. Eres pecadora y santa, mi confesor, y mi amante. Cómo te admiro y te deseo. ¿Por qué? ¡Ay! 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 Eres real ¿Qué eres? Otro diablo No soy tu enemigo Aún soy Eivor del Clan del Cuervo de Inglaterra Ah, de carne y hueso Y nórdico por tu aspecto ¿Por qué me molestas? ¿Qué hacen mis guardias? Tus guardias no vendrán Y tu obispo tampoco podrá acompañarnos Enkelwin Me has hecho un favor Aunque no lo supieras Ese obispo era un incordio infernal ¿Qué quieres de mí? Tus soldados atacan pueblos nórdicos Y sus ataques son cada vez más frecuentes Estás haciéndonos la guerra sin causa alguna Sin causa Esta es mi tierra Un reino establecido por Dios Vosotros sois invasores Demonios Una lacra que debo borrar Mi causa Es Dios mismo Puede que Francia sea tuya Pero Inglaterra no Ah Esa es la razón real de tu intrusión Diablo Dios que te preocupa en la guerra y la justicia Quieres proteger a tu pueblo Quiero impedir que tu ejército marche contra mi tierra Te apoderes de otra tierra con asesinatos ¿Y esperas impedir que te expulse de ella con negociaciones? Yo soy un rey Tú eres un invasor impío ¿Quién eres tú para parlamentar? Soy alguien que podría haberte matado ya Pero sigues vivo Quizás sea conveniente ¿Qué piensas tú? ¿Funcionaría? Podría funcionar ¿Hay algo que necesito? Si puedes dármelo Me sentiré más inclinado a considerar Tu propuesta Un trato dentro de un trato Muy propio de un rey ¿Qué es? Me han quitado a mi reina Ricardo Quiero que me la devuelvan Antes habrá que encontrarla Mis espías dicen Que los que se la llevaron Pertenecen a una secta fanática de la iglesia No sé nada más No pareces estar muy angustiado por su ausencia El matrimonio de un rey Suele ser una cuestión más política que del corazón Además No creo que corra peligro Y ten por seguro Que deseo su regreso Si lo hago Aceptarás dejar Inglaterra en paz Curiosa palabra En boca de mi invasor Pero de nuevo Estás demasiado por sentado Si lo haces Te habrás ganado un puesto En la mesa de negociación Eso es todo Nos volveremos a ver con tu reina Y discutiremos tus ambiciones en Inglaterra Como tú digas Diablo Y si Dios quiere Ahora Debes disculparme ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mátalobos! Llevabas fuera mucho tiempo. Hemos tenido problemas. Engelwin está muerto. Pero estos francos tienen algo enfermizo que no comprendo. Me place que te des cuenta. Es como te había dicho. ¿Ves ahora lo inútil de tratar de negociar con ellos? Sin embargo, debo hacerlo. La información que le saqué me llevó hasta su rey. Carlos y yo empezábamos a llegar a un acuerdo. ¿Te reuniste con su rey? ¿Nos convierte eso en enemigos? La única persona que toca fue capaz de traerme mereta. Si no hacía algo, habría perdido la oportunidad. No quería desafiarte. Pues lo has hecho. Mientras tanto nos atacaron y sufrimos bajas que podrías haber ayudado a evitar. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pronto entenderás con quién estás pactando. Te lo mostrará a Toca. Yo tengo que planear una venganza. Acompáñame, Matalobos. ¿Te acuerdas de los vigías desaparecidos? Los estuve buscando mientras Sifrit y tú ibais a por Enders. Pero no aparecieron. Los encontramos tras el segundo ataque. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaban? Ven a ver. ¡Mira! ¡Mira! Estas heridas no fueron provocadas por espadas, ni animales. Los francos son así. Como habías dicho antes, tienen algo enfermizo. No hay honor en sus actos. Estos eran mis amigos. No es la primera vez que veo esto. A veces desaparece alguien y cuando regresa, está así. No es la primera vez que veo esto. ¿Crees que solo me dedico a beber vino y yacer con los hombres y mujeres más hermosos? Mer, tengo ojos en toda franquia y ven muchas cosas. Y ahora debo ocuparme de algunas de ellas. Cuando tengas tiempo, Eivor, ven a verme. Tengo más trabajo para ti. Siegfried, tienes razón. Matalobos, insistes en negociar con los francos a pesar de tener pruebas de sobra de su cobardía. No me enfrentaré a mi tío. Lo siento. En eso no puedo ayudarte. Tienes razón, Toca. Tu lealtad ha de estar con tu clan. La mía con el mío. Por eso vine a Francia. Iré a Hebrez solo. Cuando termines en Hebrez, ven a nuestro campamento de avanzada, al oeste de París. Debemos preparar el asedio. Para mantener a las huestes de Carlos, lejos de Inglaterra, debudar con su reina. Si la vieron con unos clérigos en Hebrez, allí iré. Gracias. Gracias. Gracias.